Bueno amigos un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro y bienvenidos una vez más a este canal Hoy te voy a mostrar un video de la herramienta Mi Assistant porque un seguidor del canal estaba teniendo muchísimos problemas y pues nos pusimos a ayudarle en línea y la verdad tampoco pudimos porque al tener el bootloader bloqueado no dejaba esta herramienta y pues la verdad tenía un internet que estaba bastante lento y pues descargar la ROM Recovery para poder solucionar el problema en ese momento se hacía un poco difícil porque decía que tres días, imagínense entonces se cortó todo y estamos esperando a que él termine de descargar pues la ROM Recovery ya que se encuentra él en Venezuela, ustedes saben los problemas que hay de conexión en internet en Venezuela entonces va a esperar a que se descargue esos tres días y ahora sí continuamos pero de momento yo les explico el problema que estaba teniendo él para que a ustedes no les pase entonces vámonos a captura de pantalla, aquí estamos entonces aquí en captura de pantalla les muestro lo que estamos haciendo que era recuperar el terminal porque cuando él entra en modo Recovery se le reinicia y se le reinicia y no accede pero entonces estamos intentando repararlo por medio de modo Fastboot pero no nos deja, ¿por qué? porque tiene el bootloader bloqueado miren lo que le aparece a él, o sea a él le aparece bueno ahí ya está abriendo la aplicación entonces yo ahí le dije que conectara el cable al equipo en modo Fastboot y entonces pues obviamente él lo conectó así entonces miren, vamos a adelantarlo un poquitico ya que bueno entonces él lo conectó y miren como a él le aparece le aparece que tiene que ir directamente a descargar la herramienta de Mi Unlock para abrir el bootloader porque obviamente está en modo Fastboot y en modo Fastboot le pide eso entonces yo le mostraba a él que mirara como me aparecía a mí a mí en cambio me aparece que seleccione la ROM pues por la cual yo quiero utilizar para recuperar mi equipo a él le debería aparecer así pero a él no le aparece así porque no tiene el bootloader abierto mientras que yo sí tengo el bootloader abierto entonces a mí sí me aparece entonces posiblemente si a ti te esté pasando este problemita recuerda tu solución no es así tu solución es irte a la página de MiFirm a descargar la versión de tu ROM vamos a cerrar esto entonces ahora el paso siguiente es que tú verifiques cuál es la ROM que tiene tu dispositivo instalado en ese momento les voy a mostrar la que él tiene pues eso nos damos cuenta como poniendo nuestro terminal en modo recovery entonces una vez entre en modo recovery ustedes van a ver que ya va a cargar el terminal y les va a cargar el nombre de la ROM entonces ustedes van a coger acá el nombre de la ROM y van a irse a una página que se llama MiFirm vamos a abrirla aquí con ustedes vamos a minimizar esto vamos a abrir MiFirm a ver Google aquí está MiFirm colocamos ahí MiFirm es que MiFirm y ahí van a colocar Mi10 Mi10C en este caso era el C ahí está Redmi 10C y ustedes van a ver que les aparecen varias carpetas acá ustedes tienen que entrar en la suya que es la global no vayan a darle acá en Facebook porque nosotros necesitamos descargar la Recorder y la Recorder y cuál es la ZIP van a entrar acá donde dice ZIP y le van a dar en la que sea el mismo nombre de su equipo si miren y verán aquí arriba les va a aparecer ese nombre entonces ustedes van a buscar B13.0.12.0.0RGMIXM bueno recuerda que MI significa que es la ROM global entonces listo entonces vamos a minimizar esto vamos a minimizar acá y van a ir ahí donde dice miren y verán B13.0.12.0RGMIXM la descargan listo una vez descarguen ese archivo les va a quedar un archivo .zip ese archivo .zip ustedes van a ir aquí donde está este botoncito azul lo van a seleccionar van a seleccionar el archivo .zip y le van a dar flashar y él automáticamente les va a empezar a recuperar el terminal espero que este video pues sea un poco claro obviamente vamos a continuar mañana con la ayuda que le estamos haciendo a Argenesis espero que pues ese video les ayude de momento voy a publicar este porque posiblemente este les pueda ayudar en algo porque por alguna extraña razón hoy un montón de gente está conectada en la página que porque se le está dañando el equipo que raro ¿no? o posiblemente es porque estamos llegando a diciembre para que compren más terminales mentira es una bromita ahí como para para entrar en ambiente listo un saludo especial para todos ustedes recuerden no olviden que su alimentación será su medicina comanzano y manzano y únanse al grupo de Telegram porque ya somos 1200 personas creo que sí y ahí entre comunidad nos estamos ayudando un saludo especial para todos ustedes nos vemos a la siguiente